Si yo te prometí amor eterno Todavía tengo fuerzas para amarte y con el alma Para cuidarte mi vida, para amarte sin medida Todavía tengo fuerzas para amarte y con el alma Para cuidarte mi vida, para amarte sin medida Cuando más me necesites, cuando más yo te haga falta Contarás siempre conmigo como te lo he prometido Cuando más me necesites, cuando más yo te haga falta Contarás siempre conmigo como te lo he prometido Todavía están mis manos tan fuertes como aquel día Cuando te dije mi vida, mucho que te quería Todavía están mis manos tan fuertes como aquel día Cuando te dije mi vida, lo mucho que te quería Cuando más me necesites, cuando más yo te haga falta Cuando me guíba en mi cielo tus pasos yo guiaré Si vas de amor eterno, no seré por van a ser Cuando me guíba en mi cielo tus pasos yo guiaré Todo día me agarro, todo día me agarro Aguantando calor cuando aposto ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Estoy de momento! ¿Qué será? ¿Qué será de mí? 5, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 25, 28, 24, 29. Nuevamente la aélica. Que será de ti. Que será será. Que será tu. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Las chuelas también están sudando la gota gorda, van a hablar que sean 10 kilos. Tanto te querido, tanto yo te amé Dime para qué, dime para qué Tanto te querido, tanto yo te amé Dime para qué, dime para qué Si estás feliz con él, siéndote de mí Si estás feliz con él, siéndote de mí De las rutas del amor, el camino está marcado Unos dancen para amar, otros para ser amados Un fuerte abrazo para él, siéndote de mí El camino está marcado Unos dancen para amar, otros para ser amados Ayúdame, sufrir contigo, amor Fuerte, fuerte Unos dancen para amar, otros para ser amados Unos dancen para amar, otros para ser amados Valió la pena, por tu amor sentir ¿Qué es esa burla? Valió la pena, por tu amor llorar Valió la pena, esperaba Porque me está por la felicidad Eso, eso, felicidades y un fuerte aplauso para el élite boliviano Me está por la felicidad Ya nos acabamos la música Me va a dar que tanto amor Me valió la pena sangre de dolor Me valió la pena sangre de dolor Me valió la pena tanta soledad Si ahora eres mía y de nadie más Me valió la pena tanta soledad Si ahora eres mía y de nadie más Si doy mi vida, ya está bajo el sol Bajo las estrellas, muero por tu amor Si doy mi vida, ya está bajo el sol Bajo las estrellas, muero por tu amor Si doy mi vida, ya está bajo el sol Ni si no, ni si no Ni si no, ni si no Ni si no Y por ese aplauso les venimos. Tu doble cara de su niño, la tradición era, juegas con los ojos, ahora sí no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar. Ahora sí no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar. Vivo por ti, ahora sí no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar. Vivo por ti, ahora sí no me pidas perdón, porque este pobre corazón no te vuelve a perdonar. Vivo por ti, ahora sí no me pidas perdón. Vivo por ti, ahora sí no me pidas perdón.